¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a este segundo día aquí en el Vista de Oaxaca. Vivimos la magia de la Guelaguetza junto con nosotros. Así que el día de hoy vamos a conocer un lugar mágico, muy pintoresco y sobre todo esta parte turística que tiene Oaxaca, que es hierve el agua. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a conocerlo? Y acompáñenme no solamente en esta parte, sino también todo el día de hoy, y todo lo que podrán ver. Espero que les hayan gustado también los videos anteriores, conociendo un poquito de las delegaciones, sus historias, sus tradiciones y todo lo que pasó en el desfile. Así que sin más, ¿qué les parece si comenzamos con este video? ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí vamos subiendo amigos, vamos subiendo, caminando en busca de las cascadas petrificadas. Ya estuvimos tomando las fotos allá abajo y ya estamos sintiendo. Yo ya lo siento de gran cansancio, pero siento yo que lo mejor de esto son las vistas que nos regala mientras vas subiendo como tal y escalando un poquito más. Entonces, acá el letrero nos dice que hacia allá, nosotros vamos hacia allá, o no. Seguimos bajando, más y más escalones, miren, aquí este, Majito. ¡Ay, ay, ay! Este, a ver, cuéntanos, ¿qué sucede con hierro del agua? Pensamos que era agua termal y no, no es agua termal. No, no es agua termal. Solamente se le llama así por el yacimiento del agua, porque sale como con burbujita. Y le pusieron el nombre como si estuviera viendo el agua, pero claramente está fría. Está fría. Pero, si tú caminas todo el tiempo, porque siempre hay calor, sí, a ver si te pones enfriando. Sí, siento yo que eso confunde. El nombre confunde. Sí, confunde mucho. Confunde, porque uno piensa que es, que se llama así porque son aguas termales, o está caliente. Sí. Y no, ya vimos que no. Ya vimos. Entonces, pues ahí está, por si usted no sabía, si ya lo sabía, y si sabe algo más, coméntelo. Acá en los comentarios. Y ya, pues nosotros vamos a seguir caminando y cuando ya estemos en, en esta zona donde todas, todos se toman las fotos icónicas, pues ya les contamos. Amigos, ya estamos llegando a, pues yo creo que a la cascada principal. Este, la más grandotota. Ya está aquí, a mis espaldas. Y camino pesado. El regreso va a estar intensísimo, es lo único que yo pienso. Pero, las grandes fotos ahí estarán. Y aquí les dejo mi Instagram. Ya aprovechando, les dejo el Instagram para que vaya usted a darle like a la gran foto. Y ya, así que, este, pues nosotros seguimos, ya llegamos. Entonces, está bienísimo. Los dejo con estas imágenes de, este, estos videos. Y ya regresamos cuando estemos en otro lugar. O, o, sí. A ver dónde. Amigas, pues ya vamos de regreso. Entonces, pensamos que este, el sendero llevaba, nos sacaba como nuevamente a la parte de arriba donde están como todas las personas, están las albercas y todo eso. Pero, creo que no. No, no sacan ningún lado. Entonces, vamos de regreso, pues ya a caminar otra vez. Este, va a estar intensa la subida, pero es padrísimo. Estuvieron lindas las, las postales que nos regaló, pues todo este recorrido. Entonces, iconiquísimas, grandes fotos. Y ya, pues vamos de regreso caminando. Pero vean nomás cómo se ve la vista desde aquí. ¡Ah! 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 ¡Maja! Bueno, ahorita ya cuando estemos allá arriba, les, les, les saludo porque ahorita no. ¡Ahorita no! ¡Ah, no! Amigos, ya llegamos a otra zona. ¡Andy, cómo estás? Es la primera vez que salen. Bienvenida a Fortaleo Mexicano. Bienvenido. Estamos en Mitla. En Mitla. Sonar arqueológica. Primera impresión, súper bien. Ok. Recomendado. Se siente un aura muy... Se siente bonito. Según yo es algo de los muertos. Mitla es algo de los muertos, no sé. ¿Y sí? Creo que sí. Ok, lo descubriremos. Si no, googleenlo. Ya. Ay, y yo. Empezando mi reseña. Aquí estamos en Mitla. Aquí estamos en Mitla. Madrísimo. Madrísimo. Me hace. Advención. Advención. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos en la degustación! Me gusta el de pechuga, a mi me gusta el de terapoteca, es bueno, entonces pues a ver vamos a ver que nos le parezca este bello recorrido. A ver Cheo, danos tu veredicto, ¿cuáles has probado? ¿Todos? El natural está fuerte y sin sabor, el reposado está más sabor, el de maracuyá está muy dulce, porque no ha habido humos generales, ni dulce, pero tampoco tan dulce, el de coco, el de coco, me voy a probar, si puedo, ¿qué opinabas? Este huevo muy rico, la verdad, lo recomiendo, ¿cuál te agradó? Me gustó, creo que el segundo, el segundo, el reposado, ¿de los de sabor? De los de sabor, el de tamarindo, me gustó el de tamarindo, está bueno. Maracuyá, te agradó? Ah, que maracuyá también, pero muy dulce, no me gusta tan dulce. Ah, padre, está bien, tranqui. Nos quedamos con estas opiniones, y a probar más. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban y activen las notificaciones del canal, para que no se pierdan ninguno de los próximos. Yo ando ahorita por las calles, me dirijo a Santo Domingo, y ya no les dejo estas últimas imágenes de este video, espero que les haya gustado. Aquí les dejo las redes sociales de Jolclar Mexicano, las mías para cualquier cosa. Y bueno, sin más, nos vemos en un próximo video.